¡Ey! ¡Compadre José Hermoso González! ¡Y sus amores! ¡El José, mi sobrita! Ay, vallenato canta, vallenato llora, por ejemplo, ahora, cantale a dos amigos, los veo complacidos por allá, y se sonríen y miran para acá, los veo complacidos por allá, y se sonríen y miran para acá. Ay, pero no saben, que mis canciones, a veces lloran, cuando las canto, si se canoniza en el vallenato, al mundo le sirviera de alegría, porque cantando las canciones mías, canta de fiesta, se viste lo santo. ¡Vamos, que sí! ¡Vamos, que sí! ¡Vamos, ropa! ¡Vamos, ropa! Música 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 Y la condor que me dijo llorando, yo no lloro la razón porque te vais de aquí. La mujer vive sola en la casa, el hombre sale y llega tarde. Por eso es que hay problemas en los hogares, pero la mujer tiene la razón porque si fuera ella quien llegara tarde, no existiría el respeto y el amor. Eso es verdad, hombre Diego, eso es verdad. Si fuera ella quien llegara tarde, no existiría el respeto y el amor. Ustedes se imaginan, compadre, que llegue uno, que esté uno dormido y llegue la mujer de uno a las seis de la mañana. Hombre. Si sale con el labial bien pintadito, le llega el labial por aquí. Hombre. Si sale oliendo a perfume de mujer, llega oliendo a de hombre. Hombre. Papi, mi amor, soy yo, ábreme la puerta. A las siete de la mañana y que esté uno limpiándole el miedo a los muchachitos. Yo fuera corriendo, compadre, y le metiera la cabeza a la pared. Que viva Diomedes Ríos.